¿Qué es la Kikosis? Los murciélagos, los vampiros viven mucho, como Carlos Rodríguez, que tiene muchísimos años en la política. Carlitos lo conocí yo cuando era yo muchachito, él era dirigente en Caracas, fue electo tres veces concejal y era una de las figuras fundamentales de la ciudad. Tú eras un líder reconocido por todo el mundo y todavía la gente te quiere, Carlitos. Es una ventaja, yo me siento muy orgulloso por eso. Y no me conoce Carlitos, en las bucetas, en los mercados. Amigos de toda la vida. ¿Y tú siempre has tenido esa voz como ronca? Me llamaban Pollo Ronco. Pollo Ronco. La historia es terrible. ¿Por qué? Yo era presidente del CURES, años 60. El CURES fue lo que sustituyó la Federación de Estudiantes de Educación Medio, cuando Betancurú, que lanzó los centros de estudiantes. Teníamos una manifestación en la Avenida Universidad, frente a Fermín Toro, y llegó la policía. Él nos corrió, y yo me metí en un restaurante, en un bar, y entró en una policía, yo tenía una recicola, y me la tomé. Se congelaron las cuerdas de Ocala. Ajá. He tenido dos operaciones de cuerdas de Ocala. ¿Por el refresco? Por lo frío. Por lo frío. Y yo venía mintineando, pues montábamos los semáforos. Los mintines retaban para montar. ¿Y ahí quedaste Pollo Ronco? Pollo Ronco. O cigarrón. ¿Cigarrón también? Pero tiene una ventaja. ¿Cuál? Cuando yo hablo al teléfono, ¿cómo estás, Carlito? Ya tú no sabes. Inmediatamente. Bueno, cuando me llamaste, alguien me llamó, Carlos Rodríguez, va a candidato. Hay que traerlo para el programa y ayudarlo, porque Carlos es un ejemplo de lucha, de constancia, más de honestidad, porque todo el mundo que te conoce sabe que tú nunca has tenido ni plata, ni recursos, sino que has vivido de peleando por la gente. Es que eso fue nuestra formación. Yo entré a la política en el año 57. Amigo tuyo. ¿Cuándo yo nací? Un buen amigo tuyo, Lenín Molina. Ah, Lenín. ¿Qué fue tu profesor? Era el dirigente estudiantista de Lizo Luis Rossetti en plena época de Pérez Jiménez. Ajá. Y era una virtud, o sea, era junto con él. Era una pasión, o sea, acción democrática. Pues que eran luchadores contra la dictadura. Entonces, esa etapa de estar ligado a un partido, era hermoso. Te querías, te apreciabas. Y la juventud comunista tuvo la virtud de no ser una cosa cerrada. Si no teníamos la novia, hacíamos campeonatos deportivos. Era una cultura. Y era un trabajo de más, era un trabajo muy serio. Ahora, fíjate, hablando con Simón García, que también es de tu tiempo, él me decía que los comunistas venezolanos, así como si fuera un corredor de 100 metros, fajados para deshacerse de lo que significaba el comunismo. Es una terrible cosa que le pasó. Sí, que los comunistas venezolanos, los que se fueron para el más, sobre todo, que terminaron en la socialdemocracia, como yo, creo que tú también, en la socialdemocracia, esa cosa, cómo no, el pensar en los pobres, en la mayoría, pero el autoritarismo que rodea el comunismo, su negación a la consulta, a la democracia, a los debates, nos terminó sacando, ¿no?, como poniéndole una cruz, saliendo corriendo de todo eso, y los movió. Eso no se entiende, ahorita que hay esta cosa troncista, anticomunista, no entienden que no todos los que son de izquierda son revolucionarios socialistas del siglo XXI, sino que hay mucha variedad, muchos pensamientos distintos que están en la oposición, que no son troncistas, sino que son distintos. En la medida que avanzan los regímenes democráticos en el mundo, empiezan a quitarse las vendas. Te pongo un ejemplo, nosotros teníamos una cosa que llamamos la escuela de cuadros, que diría Luis Bayardo Sardi, y era orgulloso de eso. Entonces, cuando Teoro escribía el libro sobre Checoslovaquia, el socialismo como problema, nos quitamos la venta. Y yo recuerdo que en unos cuadros inmensos, en un sótano donde era la escuela de cuadros, no había un solo personaje nacional. La Mar, la Lenin, la Ho Chi Minh, ni siquiera José Ferriero. Éramos una especie de embajada. De sucursal rusa. Ahora hay una sucursal americana en Venezuela. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. Y hay rusas también. Rusas y cubanas también. Hasta turcas. Porque ahora entramos en la geopolítica. Los turcos que... Eso quiere decir que nuestro país vale mucho. Es muy apreciado. Hay una serie. Tenemos que cuidarlo. Mira, hay una serie, Carlos, en Netflix, que se llama Jack Ryan. Una especie de héroe de estos que persigue la justicia y todo eso. Entonces, hay un capítulo que se lo dedican a Venezuela. Dicen, él pregunta a un auditorio de estudiantes, ¿ustedes creen que los chinos, los rusos son enemigos de Estados Unidos? Y todo el mundo, sí, sí. No. Porque ya eso está controlado, pues. No va a haber una guerra con los Estados Unidos. Pero en cambio Venezuela. Y se la dedica Venezuela. Pero así, totalmente. ¿Y el análisis bueno? No, maluco. Muy perturbado. Por Dios. Muy dirigido, muy troncista. No, no, no. Por Dios. Es uno de los graves errores de los americanos. No entender al país. Así es. No conocer el país. En la serie esa de Bolívar, uno ve cosas que evidentemente cambian la historia. Yo me he puesto, me he convertido en un fanático de la historia. Ah, igual, igual. De mi ciudad y de mi país. Y tergiversa muchas cosas. Pero sin embargo tienen claro, por ejemplo, la necesidad de un apoyo exterior para producir la liberación contra la colonia española. Bueno, aquí hay los británicos, ¿te acuerdas? Pero era un apoyón de, decían, era controlado. No, era que hicieran lo que les diera la gana. Así es. Aquí tenemos, fíjate, hay otra serie, aquí estamos hablando de televisión. Qué bueno hablar de televisión, Carlitos. Mira, que se llama El poder del voto en pocas palabras. Yo recomiendo que vean esa serie, sobre todo para que se den cuenta, que eso es sobre los Estados Unidos. Cómo la lucha por el voto es constante y permanente en los Estados Unidos. Porque quienes ganan las elecciones, los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, generalmente quieren conservar el poder. Entonces cambian los circuitos, como lo hacen aquí. Abusan del poder. Agarran plata de destinos indescifrables. Y tienen una cultura de evitar que la gente vote si no es por mí. Sí, que sea otro que haya alternativa. Eso es terrible. Sí, es feo. Es terrible porque el poder en los Estados Unidos es poderoso. No, además. Y si lo utilizan. Aquí somos entonces niños de pecho. Yo no conocía, Kiko, en mi larga vida política y republicana y civil, tanto abuso de poder como el que cometió esta gente. Que abusan para todo. Absolutamente. Es una cultura peligrosísima. Carlos. Porque todo el mundo defiende. No, si yo llego. Todo lo que pasa en Venezuela, todos estos abusos electorales que hemos visto, todas estas trampuchas, vienen de allá. Son copiadas de allá. Son las mismas. Cuando tú las ves te quedas loco. Claro, hay un toque autóctono. Hay una cosa que oye. Hay un personaje como el finado Chávez que era muy autóctono y inventó cosas. Un creativo. Pero te sorprendería ver las similitudes entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá. Vamos a ir al corte y cuando regresemos más con Carlos Rodríguez, quien es candidato en el antímodo La Vega, Paraíso. Caricuado. Caricuado. Y Macarao. Y Macarao. Cinco paro. Es grande ese circuito. Es el más grande de Caracas. Wow. Ahora vamos a hablar de ese circuito porque son cosas que la gente no conoce. Ok. Pero no podemos llamar a votar, Carlitos. Pues de acuerdo. Lo que tú digas. Ni tampoco. Tú eres mi amigo, pero eres mi jefe. No, yo no soy tu amigo. Ya regresamos. Carlos Rodríguez aquí en Kikosi. Seguimos con Carlos Rodríguez. Yo le decía que este documental, El Poder del Voto en Pocas Palabras, narra cómo los americanos, las minorías, los afroamericanos, las mujeres, todos estos grupos que son considerados de boca plata, de la pobreza, de la mayoría, son permanentemente acorralados para que no voten. Se les hace campaña, se les intimida. Cosas como aquí. Aquí se hace campaña para que no voten. Se me está pareciendo. Ah, no, muy parecido, muy parecido. Es sorprendente porque el socialismo del siglo XXI. Solo que habemos algunos que hemos nacido en condiciones de mayoría, hemos perseverado, hemos sido honestos, hemos sido frontales, hemos sido brazos, y hemos sido mayoría. ¿Cuándo tú has sido mayoría? Nosotros llegamos al Consejo Municipal con dos personajes que tú conoces. ¿Con Zapata? Con Pedro León Zapata y el indio Marquino Cuello, el médico. Y yo era el tercero en la lista porque era el más joven y el mundo estudiantil. Y de tres, frente a 25 concejales. ¿No eras mayoría? No, pero sin embargo, el debate de adentro nos llevó luego a hacer cinco concejales en el próximo periodo y a ocupar posiciones y siete en el otro periodo. Porque la única forma de tú creceres es estar de lado adentro, es estar conociendo por dentro, es como lo que decía Martín, que conoció la llena por dentro, la llena por dentro. Tú no te puedes poner al margen de las cosas, y sobre todo si eres un demócrata. No puedes intentar implosionarlo desde afuera, tienes que estar dentro. Y tienes acceso como, yo reivindico mucho la época del 58 hasta el 2005 quizás, la posibilidad de libertad, de manifestación, de debate, de entendimiento. A mí me quiere mucho a Carlitos Rodríguez como concejal, pero yo me entendía tranquilamente con los concejales de acción democrática y corta, en las cosas que tienen que ver con la ciudad, en la política de control de precios, en la defensa del patrimonio histórico, eso que está ocurriendo ahorita, de pretender acabar con el león, de cambiarle el nombre. Ahora es Huayca y Puro, la Francisco Fajardo. Pero Francisco Fajardo nació en Venezuela, era hijo de una indígena con un blanco criollo. Qué tristeza, que ni el alcaldesa ni el presidente de la república conozca la historia de Francisco Fajardo. Yo los mando a que lean una excelente biografía del doctor Montenegro, el quinto cronista de Caracas que murió, sobre Francisco Fajardo. Francisco Fajardo es hijo de la cacique Isabel Huayquerín y del padre era Francisco Fajardo, que era gobernador de Nueva Esparta. Francisco Fajardo era nieto del cacique Huayca y Puro, ahijado por vía de la madre del cacique Charaima. O sea, era un hombre... No era un invasor. Por Dios era mestizo. Así es. El cronista Guillermo Durán, que fue votado legalmente al Consejo Municipal hace dos años por pelear contra estas cosas, dice que fue el primer margariteño que piso tierra firme. A un navegador al revés. Un navegador al revés. Él vino cuando la primera llegada a Caracas con Isabel Huayquerín, eran los que venían con él. No eran españoles, ni eran genocidas. Cuando matan a Francisco Fajardo, lo mata un español, capitán en Cumaná, Cobos, lo descuartiza. Un caballo por las extremidades. Le dieron los huayquerías. Mandados por la cacique, capturaron a Cobos. Lo hicieron preso y se lo llevaron a Esparta. Ese es el asesino de indios. Además, los patrimonios históricos, los nombres de la avenida, forman parte de la traición. Así es. O sea, no... Y el presidente, lo estuve revisando en tu programa, las atribuciones y competencias del presidente de la república. Tiene 23 atribuciones. En ninguna aparece ponerle nombre a nada. Yo le voy a quitar el nombre a la autopista porque es un genocida. Mira, soy más falso que nunca. Y yo te pienso. Entonces, es terrible. Por eso, yo cada vez trato de conocer más a mi ciudad. Bueno, porque te gusta Caracas. Ahora, fíjate, Caracas era la sucursal del cielo hasta el año 82, calculo. Cuando venía para acá esta mañana, yo vio en el callejón Machado. ¿Ahí en San Agustín? No, por favor. ¿En dónde? En el Paraíso. Ah, yo te reconozco de allá de San Agustín. Ah, bueno, viví un tiempo en San Agustín. Ah. Pero yo tengo 26 años en el Paraíso. A mano izquierda, en el río Guaya. Y desde hace cuatro meses para acá, bandadas de guacamaya atraviesan por todo el callejón Machado, que es un callejón muy verde. Ahí vieron los Machado Zuluaga. Entonces, es una zona, es un callejón ciego. Lo que tiene al final es la cuarentena. Cuando venía para acá, pasaron tres bandadas de guacamaya. ¿Y qué te gritaban? ¿Qué te gritaban? ¡Calito, salte, calito! ¡Saludame, Kiko! ¡Saludame, Kiko! Pero, ver eso en Caracas, cosa que yo no veía hace 10 años. No, hay muchas guacamayas, sí, es verdad. ¿Tú has visto los videos de una señora? Por eso vine con esta corbata. Ah, no. Alegre. Esta es más guacamaya. Contento, porque venía para tu programa y porque estoy viendo que la ciudad puede resurgir. Mira, una señora que tiene un video que le ponen comida a las guacamayas. Hay como cinco guacamayas en un penjado por ahí en Bellomonde, en Altamira, no sé. Hay varios. Bellos, bellos. Y además una cosa muy bella, están publicando los videos de la guacamaya, lo van publicando. Y eso, las redes hacen desastre. Pero Caracas era la sucursal del cielo y ahora es una ciudad infernal. Yo amo a Caracas, pero el descuido, los malos gobiernos, la falta de atención, las maneras en que se hacen las cosas, esos cambios y alguna estética rara, hay unos monumentos, hay unas cosas, unos murales que son una cosa que uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Y además algunos gobernantes, en verdad, en términos muy criollos, mi mamá es llanera, han metido la pata. ¿Cómo no? O sea, estudiosos de la ciudad plantearon desde el 70 para acá la necesidad de construir un gobierno metropolitano que abarcara los cinco municipios del Valle de Caracas, pero además San Antonio, Guarena, Guatire, Los Alias, Caricuao, hasta Los Teques. Porque esto era un valle que tiene... Esa misma ecología. Como gran productor que tiene el Ávila. Y si alguien... y el Guaire. Y luego está llena de cerros y de colinas por todas partes. Lo que Dalí Primera decía, los pobres lo llaman cerros, los ricos lo llaman colinas. Pero una estructura topográfica que permite que esto sea una ciudad, un clima envidiable. Pero fíjate, disolvieron la alcaldía metropolitana, en vez de profundizar eso. Por favor, y lo grave de esto es que uno de los autores de ese crimen, crimen urbanístico, crimen político, crimen ciudadano, es Juan Carlos Alemán, que va como candidato y lo voy a derrotar. Ahí en el circuito 5. Él era el presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones. Y su misión fue presentar un decreto que eliminó el Distrito Metropolitano de Caracas de contenido, carácter y origen constitucional. No podía una asamblea nacional constituyente y legal. Claro, está en la Constitución la División Política Territorial, habla de Caracas. Claro, pero ¿qué ocurrió? Que como empezaron a perder la alcaldía metropolitana, se les convivió. Bueno, a Ledesma le quitaron, primero le quitaron todas las atribuciones y los dineros. Y al final, bueno, le disolvieron la alcaldía, pero además después de haberlo metido preso. Y a los gobernadores le pusieron protectores. Protectores. Es uno de los problemas del tema democrático. Pero ese tipo de abuso no ocurría en la época democrática. En mi época como dirigente estudiantil o concejal. Bueno, vamos a ver el corte, Carlito. Vamos a seguir hablando de todos estos temas que son importantes. La alternabilidad es la clave para que la democracia funcione. Si no hay alternabilidad, no hay democracia. Cuando regresemos aquí en Quicosa y Carlos Rodríguez con nosotros. Carlos Rodríguez con nosotros. Candidato a Antínuano, La Vega, Paraíso. ¿Y qué me falta? ¿Cuál es Macarao? Macarao. Piensa desde la Junta hasta Puente Hierro. Mira, oye lo siguiente, Carlos. Tú ahorita que estabas hablando de Lávila, a Juan a Lávila le cambiaron el nombre, le pusieron Guadalajara Repano porque así lo llamaban los habitantes originarios de Venezuela. Pero uno de los temas, fíjate, a propósito, el 12 de octubre, fecha en que nace Roland Carreño. Felicitaciones una vez más todavía a Roland. Mira, oye, que fue un genocidio. Que la llegada de Colón fue un genocidio. Que es un asesino, lo que sea, ¿no? Pero resulta que, eso lo puedes decir ahorita, pero por allá en los 1400 la realidad era muy distinta. Pero luego, la llegada de Colón, más los esclavos que fueron traídos a Venezuela, más nuestra población indígena, originó esta mezcla sabrosa que somos los venezolanos. Esa es parte de nuestra realidad y nuestra historia. Y venir a jugar a Colón ahorita con criterios contemporáneos, no sé si eso sea justo. Bueno, yo soy, es historia. Mi madre, llanera. Mi padre, canario. Y nosotros, venezolanos, más auténticos que los Rodríguez, no podemos ser. Pero aquí todo el mundo es Rodríguez. Por favor. Tú te metes en el red del CNE y Carlitos Rodríguez, deja ver, con dos millones. Pero el Edil 14 Caracas hay uno solo. O sea que me recomendaron mis amigos, Cacique, Rafael Hernández, que son asesores gratuitos, voluntarios. Decían que tenía que ligar eso a la ciudad. Entonces, inventamos hace un año el Edil 14 Caracas abreviado. ¿Por qué? Porque yo me siento concejal. Yo me siento un luchador de mi ciudad. Y entonces, hemos logrado entrar en las redes. Hemos logrado, y parte de por qué yo quiero que acepte esa proposición de ser diputado. Porque quiero rescatar la ciudad. Quiero producir la reforma de la ley orgánica del Distrito Federal. Quiero rescatar el Distrito Metropolitano. Quiero que vuelva el alcalde metropolitano. Quiero que vuelva el alcalde metropolitano. Porque son soluciones políticas, urbanísticas, territoriales. Que hay que tomar. De lo contrario, eso no va a funcionar. Hay que ver lo positivo que fue haber desprendido a Baruta, donde fuiste candidato alcalde. Te apoyé, te acompañé. Con un excelente programa de gobierno. Que te projero un... Sí, cómo no, los amigos. De los mejores técnicos y urbanistas que tienen este país. Sí, cómo no, a todos me agradezco. Haber separado Baruta el latillo. El latillo, Chacao, del Distrito Sucre. Del Distrito Sucre a latillo, a lo que es un viaje. Las autoridades están muy lejanas. Hay que ver cómo el latillo ha crecido con su alcaldía propia. Lo mismo Baruta, lo mismo Chacao. O sea, crear en Caracas. En la parte oeste de Caracas. Varios municipios. Bueno, siempre se planteó en Necatia. Es un tiro al saludo. Bueno, yo tengo más de cinco años, siete, trabajando con Catia Municipio. Creamos un grupo llamado Catia Posible. Y seguimos trabajando sobre eso. Porque la parroquia Sucre sigue siendo la parroquia más grande de Caracas. Más grande que 14 estados. Y resulta que tiene, como decía Maneiro en su época. Porque es una de las consignas de Procatia. Maneiro decía, Caracas tiene 25 concejales. Catia, ninguno. Yo recuerdo eso. Ahora, fíjate que en Francia es uno de los países donde más municipios hay. Si la población puede, de una región determinada, pagar el costo y el funcionamiento con sus ingresos propios del municipio, no lo crean. Porque eso ayuda. Pero tiene un punto ya la municipalidad. Bueno, no fue un candidato, pues. Porque nosotros hicimos un foro, oficiado por la universidad, para aquella cosa que decía Travieso, de mudar la capital de Canaca. Fernando Travieso. Sí, Fernando Travieso. Y entonces vino un experto español, lo mejor que tenía en ese momento, y tuvimos que aplazar el foro por 10 días. Y él se fue, lo mandamos a La Sabana. Cuando vino, él instaló el foro, diciéndonos que hacía esto. Estoy citando de memoria. Ustedes están locos. La Sabana nace un niño, y hay que llevarlo a la Junta Comunal de Naipo, ¿está? Esa partida a la Junta Departamental de Vargas. Y de allí, al Consejo Municipal de Caracas, por favor. En ese momento, había más de 5.000 habitantes. Por lo tanto, es decir, ahí puede haber un alcalde. Sí. Nosotros tenemos en España más de 100 municipios que tenían menos de 10.000 habitantes. Caricuado podría ser un municipio. Bueno, esa es parte de la propuesta que yo hice de Caracas, 5 municipios. O sea, perfectamente puede un municipio que sea el sur. Porque el municipio permite que los ciudadanos y sus autoridades se afiancen sobre los problemas locales, sobre lo que preocupa de verdad, de verdad, en determinadas zonas. O sea, ayuda a la gobernabilidad, tanto que crea vínculos más cercanos. La ley de la Constitución del 61, y más está en la Constitución vigente, y la ley orgánica y remuneración, permiten la variedad de los municipios. Permiten, no todos los municipios son iguales. Pero aquí no hemos avanzado en la profundización de la democracia. Aquí cada día la democracia sufre más, no solo porque hay gente que, para mi juicio, son muy pocos democráticos. Pero aquí, como lo vamos a rescatar. ¿Cómo? Votando, luchando. Hay esa gente que no quiere votar, que llama la atención. Bueno, lo siento por ello. Los que no quieren votar, están votando por los que le han hecho daño a la ciudad, siguen allí. Los que no quieren votar, le van a hacer daño. A los que no quieren, que desde hace 20 años siguen allí. Hay que votar, hay que abrir un espacio. Hay que estar adentro. Hay que luchar desde adentro. No ponernos afuera. El que se atiene, nos ayuda. Yo los respeto, los quiero. Tengo muchos amigos, atenciónistas. Y cuando me siento, yo digo que los convenzo. Pero los ponen a dudar. Incluso me dicen, Carlitos, ¿se podrá votar Cruzado? Eso no lo digo más, porque estamos en el programa. Te voy a decir una cosa, yo voy a votar, pero voy a votar por mis amigos. Mis amigos que son candidatos. Y por la gente honesta y luchadora, además de amigos. Sí, bueno, pero es que yo no voto en Caracas, ¿cuál de eso? Bueno, tengo. Bueno, pero... Si no votara por ti. Si quieres me he trasladado. Se va a notar. Ahora, fíjate, en este documental que te señalaba sobre el poder del voto, en los Estados Unidos, vota el 50, 55% en la elección. La señora Clinton ganó la votación con 66 millones de votos y el señor Trump, que es presidente, con 63, 3 millones menos. Pero el sistema lo permite así. Pero lo importante, o lo que debería llamar la atención, la atención es que 94 millones de norteamericanos no votan. Pero acá están las autoridades. No, pero además, no votan y no importa. El que gana, ganó y sigue para adelante. La atención no sirve para nada, ni siquiera ahí, donde su jefe Trump, porque aquí hay unos troncistas, los abstencionistas la mayoría son troncistas. Y entonces, ¿tú sabes que Trump habla? Del fraude electoral, porque como en pandemia hay que votar por correo, entonces dice que hay un fraude y una cosa. Y aquí tú copias los argumentos y los pegas y vas a conseguir que hay unos dirigentes que dicen lo mismo. Sí, no, no, es terrible, pero yo creo que el no al atencionismo está avanzando. Antes yo, Magdaleno, y a mi profesor de la escuela de educación solito, peleando por la necesidad de buscar acuerdos, de votar, ahora somos unos cuantos, miles, miles, pero no salíamos. Ahora como hay unos que son contrarios a un derecho, a mi derecho, ¿por qué me van a decir que no voten? Si yo, lo que soy, lo soy por haber votado, por haber llegado a un sitio donde con el voto ejercía control, ¿cómo vamos a hacer en la Asamblea Nacional si no se vota para controlar el Poder Ejecutivo? Suponiendo que sea contrario a la oposición. Para eso son los diputados, para aprobar los presupuestos, para controlar la gestión pública, para hacer investigaciones, para nombrar, estuviera pasando con un congreso pendiador, lo que está pasando en Guayana, que se está llevando el hierro, el hierro, el oro, como le dan la gana. ¿Has leído algo sobre la ley hasta antibloqueo? Bueno. Bueno, quédate ahí, quédate. Ya vamos a hablar de eso, porque ya me hicieron señas de que el corte es fundamental, pero ya regresamos. Seguimos con Carlos Rodríguez, amigo, dirigente político, candidato en el circuito, antimanón en la beca Caricuao, Paraíso, Montalbán. ¿Y qué más? Montalbán forma parte de la beca. Ajá, ok. Por cierto, en ese circuito, que tengo el orgullo, y lo digo, y quiero reconocerle a Unión y Progreso, el haber pensado en mi nombre, propuesto por dos, es concejar a la copellana, de ahora Carpio, se for a contra él. Porque me siguen en las cosas de la lucha de Castellano Carlitos, porque tú no te vuelves a la política. Y es que, no te pagen chinchurra de noche, no te dicen chinchurra. Hablaron con Eduardo Fernández, y creo que el cacique también metió mano ahí. Y me llamó Eduardo. ¿Cuálca del foro? Ángel, el cacique ya está visto. Ok. Y una cosa que tengo que decirlo, el cacique de Eduardo Fernández, me llamó a mi casa, y dice, está Carlos Rodríguez, y me parte de quién. Soy yo, Carlos Rodríguez. ¿Quién? Eduardo Fernández. ¿Quién? El cacique. Mira, pero ese partido tiene alguien mejor que Eduardo Fernández. La Maravilla. Es Mercedes. Es una maravilla. ¿Por mujer o por... ¿El cerebro de Mercedes? Impresionante. Yo era seguidor de Mercedes en los foros, en sus escritos, y ella viajó todo el país rearmando lo que quedaba de Copay, con una dignidad, con una sencillez, sin recursos recorrió todo el país. Bueno, resulta que unión y progreso, entonces me dice, yo te quiero, y ha dicho por Caracas. Entonces, ¿es tu sueño? No me dijo, pide que sí hay, pero le dije, mejor que quiere estudiar donde vivo. Eso, circuito 5. Ah, si ya han hablado de ti ahí. Ok, no te preocupes. Y, después me llegó una segunda conversación, me dijo, estás en la lista, firmame aquí. dame la cédula, una cosa, exactamente, cuando hay confianza, cuando hay, cuando él sabe que yo no voy a traicionar ni debo ese año a unión y progreso. Y yo, en Eduardo, lo respeto y lo reconozco como uno lo quiere la democracia. Tengo un nuevo dato para los oyentes. Creo que es el único circuito en el país que dos amas encabezan la lista de diputados. No, Mercedes Madaber y María Verdial van en Baruta, juntas las dos, en el mismo circuito, en el circuito 2. No, pero aquí van en la misma plancha. Sí. Mercedes Verdial no va en la plancha de unión y progreso, por favor. La Verdial no va en el mar. Ah, pero no van acordados, yo tengo entendido que sí. Ojalá. Eso es un acuerdo. Aleluya, pero, te digo, nosotros logramos aquí porque conseguimos dos damas excelentes. Una, mi principal, Ana Paula Dini. Me asusto cuando doy el currículum. Especialista en Derecho Electoral, profesora de Derecho Constitucional, dio clase de posgrado en la Universidad de Santa María desde que el posgrado comenzó en la Plaza Madriaga. Sigue siendo profesora. y Yermira Jiménez, profesora graduada jubilada, pero lo más valioso. Jefe del transporte en ese sector. Una busetera. Dirige la línea Mahama Gandhi, además, bello nombre. y es una líder. Ellos dos nos pusimos a encabezar los dos porque es un circuito que bota cuatro diputados. Un principal, un suplente, un principal, un suplente. Un plurinominal. Como Baruta, Baruta también. Es el circuito más grande. Habló hasta acá o latillo. Ya casi que lo otro. Es el circuito más grande de Caracas. Tiene más de 690 mil habitantes. Es plurinominal. Y hemos resuelto trabajar en equipo. Principales y suplentes. Ese viene de mi experiencia en el mar. Un suplente es un principal. Nosotros en aquella época los concejales teníamos 25 suplentes. Ahora han ido reduciendo eso. Es un error. Es grave. Es para quitar el liderazgo. Entonces, nosotros hemos llegado un acuerdo de que los cuatro trabajamos juntos. Ni principal ni suplente. Y cuando Pablo llegue, ahí va a tratar de encontrar mira, es Carlitos Rodríguez. Vamos a discutir la ley orgánica. Roto. Ah, la ley de antibloqueo. ¿Qué me puedes decir eso? Terrible, terrible. Es una ley hecha con tijeras de sastre. Es una ley que lo que busca es incrementar la inversión extranjera, pero perjudicando el capital nacional. Pero dice la ley que para todo el oro, el cortar todo eso, buscarán capitales privados criollos. Ahí lo dice. Yo creo que son iraníes. Es la realidad. Son los que se están llevando todo el oro y no ahora, antes de la pandemia. Incluso, afortunadamente, las sociedades modernas europeas le han puesto en la mano a un oro que está reservado. Tomaron la decisión de no hacer a nadie. De esperar. De no mal. Es que este país es institucional. Esa denuncia de corrupción que hay contra el grupo de Guaidó que hace la gente de 20 Venezuela, la señora Patricia de Napoleón. ¿Tú crees que eso sea verdad? Es mucha plata la que se denuncia ahí. Yo voy a decir algo porque yo he aprendido a no ocultar. Yo creo poco en Patricia y yo la he conocido bastante en Venezuela. Y fui, junto con Luis Manuel Esculpi, uno de los adhaceros de ella y hizo cosas que no había hecho. O sea, tiene un carácter. Pone en la calle cosas sin prueba o pone cosas producto de interés particular. Si me hablara de otro personaje quizás, pero evidentemente hay errores y tiene que ver lo que dice mi madre. Cuando el río suena, piedra trae. Claro, ahí sería recomendable la mayor transparencia. Transparencia. Contraduría. Ahora, esta oposición nuestra, fíjate, esta oposición nuestra capaz de troncera, o sea, militantes de tronco, una cosa insólita. No todo, yo soy oposición de troncera, por favor. No, nosotros somos oposición, de verdad, nosotros son extranjeros. Yo soy oposición troncera. Sí, los tronceros son extranjeros. No me meten en ese saco. Pero esa oposición que se ataca, se muerde unos con otros, nadie es bueno, todo el mundo tiene una cola de paja, ¿qué se puede esperar de eso? Bueno, hay que perseverar. Yo estoy en la línea de Mercedes Malabé. ¿Cuál es la línea? Perseverar, hablarle a los tensionistas, establecer vínculos, no desacreditar al adversario, no tratarlo como enemigo, porque hay varios que han buscado salidas. Te has vuelto sabio, Carlitos, con los años. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Toda la suerte del mundo, porque la verdad es que los que te conocemos podemos poner la mano en la candela por ti. Sí, la poniendo. Sí, la torta. No, la mano en la candela por mí. Gracias, Carlitos. Te agradezco mucho, te aprecio mucho, además yo aprecio a los periodistas, los respeto, los oigo y los defiendo. ¿Cómo debe ser? Porque los periodistas son luchadores de la libertad de expresión y la libertad de expresión en un momento como este es fundamental, porque la gente tiene que entender que no debe conservar una sola visión sobre las cosas, sino que tiene que huir todas las que existen y de allí tomar opinión, porque las realidades son complejas, no hay una sola verdad. Un último tip a tu favor. ¿Cuál? Cuando venía en la mañana un vecino me dijo, Carlitos, cuídate de Kiko. ¿Por qué? Es muy maniobrero, te va a hacer decir cosas que no son. ¿Yo? No te va a dejar hablar, y yo no, además de Kiko que es mi amigo, yo también domino el tema y voy a hablar de mi circuito del paradiso. ¿Cómo se llama señora? Para ir a visitarla y llevar un regalo. Pero es demostrarle que tú incides cuando la gente hay que sacarle la verdad, pero a mí no me necesito porque yo me... Carlitos, ya que estás diciendo tantas verdades, déjame decirte la verdad más fea de todas. Se acabó el programa. La conversación contigo. Usted viene de la loca, Ángel Horá. Dile a la señora que si yo estoy loco, ella está peor. ¡Más respeto! Ya regresamos con Ángel Horá. Gracias, Carlitos. Gracias a todos ustedes. Seguimos aquí en Suquicose. Hablando de las guacamayas de Caracas, mi querida Ángel Horá vino como mi corbata guacayamelada. Si tú sabes que yo me peleé con el blanco y el negro. Yo antes era muy de vestirme, así decía Coco Chanel. Si andas de blanco y negro, siempre estarás bien. Pero llega un momento y por eso es que existe la moda, Kiko, porque uno por fuerza mayor tiene que cambiar. Porque la vida es una dinámica. Uno nunca se baña siempre en el agua del mismo río. ¿Tú sabías eso? Como decía Teodoro Pecón, un hombre que cambia, piensa. Y tú, hablando de un hombre que cambia, piensa. O un hombre que piensa, cambia. Ah, también. Cambiando el tema, tú sabes que hoy es el día mundial de lavarse las manos. Hay un día mundial para todo. ¿No hay un día mundial de Kiko? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Con esto del coronavirus, si algo bueno me ha traído a mí, es que acuérdate que uno de chiquitos hasta le pegaba. A mí, yo vengo de la época que le daban a uno una paliza con una correa y jalábese las manos antes de sentarse a comer. Pero ya yo he convertido eso prácticamente en un hábito cotidiano, como lavarme los dientes. Pero eso es una cosa, para que entiendas, el contacto de las manos con los jabones, con los alcoholes y con todas esas cosas agresivas de limpieza, te envejece las manos. Por eso es que tú ves gente muy bien conservada, pero cuando le dejes las manos hay que... ¡Cállate! ¡Cállate! No, de verdad. Y yo tengo que usar mucha crema. Hay una crema que por cierto uso que se llama de carité, que es como, es casi parece una manteca, pero una maravilla, sobre todo yo que tiendo a piel seca. ¡Estás muy bonita! Sí, porque he adelgazado. Ya te recuperaste, te ves bella. He adelgazado, Kiko. Vamos a casarnos mañana a las 6 de la mañana. Es que todo el mundo jura que somos novios. Puso una foto nuestra, subí en mi Instagram en arrobaangelorado una foto nuestra de la presentación que hicimos la semana antepasada y todo el mundo, ¡Ay, los novios, los novios! Es que la gente no puede entender que entre nosotros existe este cariño entrañable, que además nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde qué época nos conocemos? Pero dile la verdad, dile a la gente que me ama, nos amamos. Yo te quiero, yo te quiero mucho. Cuidado, y si me dices que te quiero con un amigo porque hasta ahí llego yo. Es un insulto. Y hablando de incorporar uno a su cotidianidad un hábito de higiene como lavarse las manos, anti, anti-coronavirus, ¿tú sabes quién le dio coronavirus el último? ¿A quién? A Cristiano Ronaldo. Sí, lo vi. Ah, bueno, ¿tú sabes que él es el grupo este, el Juventus, y estaba en Portugal, pidió permiso porque obviamente le dio coronavirus y está ahorita en su casa de Turín, se fue a una ambulancia, tiene una novia que es una belleza, la novia, ellos escriben, se hablan cosas de amor que me dan unos celos horribles, yo quisiera estar empatada con Cristiano Ronaldo, pero bueno, uno nunca pierde la esperanza, yo no me he casado todavía. Total es que, bueno, ahí está nuestro querido Ronaldo con coronavirus, pero asintomático, asintomático, o sea que no ha mostrado ningún tipo de... Ese es más peligroso porque contagia. Ah, bueno, claro, el contagia, pero una vez que ya lo tiene detectado, pues no pasa nada. Mira, Kiko, tú sabes que se ha convertido en número uno mundial, un trending topic en Netflix, que es lo que yo más veo hoy por hoy en la pantalla, en streaming, Emily in Paris, que me imagino que es una serie que tú en tu vida vas a ver, porque a ti esas cosas medio, digamos, romanticonas, light, eso no va contigo, ¿verdad que no me equivoco? ¿Por qué tú no eres romántico? Yo la vi, tú eres un hombre romántico. Me desmayo, ¿tú viste Emily in Paris? Sí, claro. ¿Y qué te pareció? Buena, buena serie. Pero Kiko... Tiene varias semanas como preferencia de los venezolanos. Tú me sorprendes, jamás hubiese pensado que tú veías... ¿Y tú viste El Poder del Voto en pocas palabras? No lo he visto, pero la voy a ver. ¿Y la que te recomendé de las redes? Ah, por supuesto. ¿Qué te pareció? Bueno, mira, de hecho te voy a contar que tengo cantidad de amigos, bueno, cantidad, tres amigos que se salieron de las redes. ¿Depues de la serie? Claro, porque hay todo un concepto de manipulación y que uno al final pues como que te vives pegado a una pantalla, tan es así que por ejemplo, ahorita que tú sabes que estoy con todo este rollo de mi estado de salud a raíz de mi caída y que me fracturé la columna, bueno, hay muchísimos, mis traumatólogos me dicen que hay muchos problemas porque la gente tiende a hacer esto en vez de tú subir la pantalla. Y sí, hay una realidad perversa en todo esto de las redes por la manipulación, por la fake news y porque existen laboratorios que a la hora de un interés te pueden prácticamente lavar el cerebro y hacer que tú, por ejemplo, votes por un candidato, por ejemplo, lo que está pasando ahorita que están bien calientes las elecciones de los Estados Unidos, Trump versus Biden. a votar las elecciones norteamericanas porque votarían. Bueno, a mí me van a caer a piña como hicieron con Erika de la Vega por Biden. No me importa decirlo. No me importa porque ahora la gente jura y es parte de lo que estamos hablando que porque tú votas o tienes simpatía en mi caso por Biden que es demócrata, ahora estos laboratorios se han encargado de decir que el señor es comunista. no hay nada más lejano que un demócrata que parezca comunista. Sí está distante de ciertas políticas de Trump pero nada que ver. Amigos míos me dicen y tengo uno en Miami que es que me dicen no, es que tú vas a ver que entonces ahora nos van a dejar solo los americanos pero es que tampoco porque acuérdate del 23 de enero que supuestamente ya iban a entrar los marines. O sea, por favor, nosotros somos los que tenemos que defender nuestro propio territorio y nosotros mismos somos los que tenemos que dar la lucha. Volviendo al caso de esta nota light de Emily in Paris yo me la he visto de la A a la Z porque yo sí soy yo soy francofílica yo amo todo lo que tenga que ver con Francia y voy a comentarles un poquito por qué me gustó la serie. Emily que por cierto es Lily Collins ella es la hija de Phil Collins el famoso vocalista del ex grupo Génesis y bueno Archie Archie ultra famoso es el papá de ella pero ella nunca en su vida ella tiene más de 20 años ella tiene treintona y se va a casar ahora pero aparenta mucho menos entonces ella interpreta el rol les cuento brevemente la sinopsis de una chica digamos que muy pilas que trabaja en una agencia de mercadeo de redes en Chicago y esta empresa compra una homóloga en París y por eso la mandan por una cuestión accidental la mandan a París y se ve todo el choque cultural cuando ella llega a esta empresa que tiene que ver con portafolios de marcas de lujo y ella jura que se la está comiendo todo el tiempo y hay una cantidad de diferencias culturales importantes que hacen que ella que jura que está pero nada que ver por otra parte los franceses están molestísimos porque sienten que en la serie hay demasiados clichés de Francia que si fuman demasiado que si a veces son mal encarados que si son un poco flojos para trabajar y que no se bañan que no más que no se bañan hay problemas con las tuberías y yo que todos los años procuro ir para allá es cierto porque los edificios por ejemplo en París que son muy muy viejos todo lo que es el sistema de tuberías es muy antiguo y no hay cosa peor que cuando usted jura que le va a caer el agua fría le sale la caliente o usted cree que le va a salir la caliente y le sale fría todas esas vicisitudes anécdotas aparecen en Emily in Paris los franceses están fúricos yo aquí entre nos no se lo digan a nadie si hay muchas cosas que aunque sean estereoptipadas si son y parecen mucho a los franceses ahora lo cierto es que esta serie yo si se les recomiendo ¿por qué? primero porque tiene una presentación una puesta en escena unos decorados hermosísimos va a poder disfrutar de París imagínense que ustedes están allá y por otro lado los vestidos que ella se pone son espectaculares me encanta la moda me gustan situaciones muy ligeras y tiene un toque romántico un poquito rocambolesco que por qué no por qué no me gusta ser romántica mira ya se va a acabar el programa y el video de Amanda ah mira si quiero contarles que yo me he vuelto fan adicta de Amanda Gutiérrez la pueden ver en su Instagram arroba Amanda Gutiérrez y quiero vamos a ver ahorita un video porque ya todas las mañanas me despierta con usa peroco véanlo buenos días todo aquel que piensa que la vida es desigual quiere que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo hay que estar mal está más gordita ahorita pero qué más fuerte dime no hay que llorar no hay que llorar la vida es carnaval es cuando yo viví cantando y lo mismo no hay que llorar